Continúa la fase final de Lime Chess Rapid y bueno como ya pudieron ver en un vídeo anterior la sorpresa o digamos la noticia de la jornada es que el gran maestro venezolano Eduardo Iturrizaga aplastó de manera contundente y eliminó al gran maestro Armenio Le Bonaronian en dos partidas realmente espectaculares que si no han visto por aquí les estoy dejando en una tarjeta. Ahora por supuesto también tuvimos otros duelos fantásticos como lo fue el duelo entre Wesley So y Fabiano Caruana y el plato fuerte de la jornada que era el enfrentamiento entre el excampeón del mundo Magnus Carlsen contra el joven prodigio de Uzbekistán Nodirvek Abduzatorov quien bueno está a un nivel fantástico y también venía de haber pulverizado a Le Bonaronian. Sin embargo pues a continuación veremos la partida decisiva del duelo y es que hay que decir que el ganador de este match básicamente lo hizo sin siquiera despeinarse así que muy atentos a esta partida. Con las piezas blancas el excampeón del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada E4 mientras que su rival el prodigio de Uzbekistán Nodirvek Abduzatorov respondía con C5 una defensa siciliana. Caballo F3 E6 D4 C por D4 caballo por D4 caballo F6 al fil D3 y ahora D6 fíjense que aquí pues Abduzatorov de momento parece jugar una variante Sheveninge pero Magnus Carlsen jugó C4 queriendo jugar más o menos un sistema Marotzi. Al fil E7 por parte de Abduzatorov caballo C3 de Magnus Carlsen A6 al fil E3 en Roque en Roque y B6 bueno fíjense que ahora Abduzatorov intenta jugar lo que se conoce como el sistema Erizo y bueno parece que las negras se quedan ahí muy muy atrás pero al mismo tiempo están muy sólidas y en cualquier momento buscan romper o liberar la posición con jugadas como D5 o B5. Magnus Carlsen aquí juega F4 también se lanza por el flanco de rey dama C7 torre C1 caballo BD7 y ahora G4 bueno Carlsen se lanza con todo por este flanco y hay que decir que bueno también hay que tener cierto cuidado no porque el alfil de las negras va a salir por B7 y la diagonal puede tornarse algo peligrosa sin embargo pues también es cierto que la posición se ve muy muy agresiva para las piezas blancas. Abduzatorov juega caballo C5 intentando buscar contrajuego al fil B1 de Carlsen que no quiere cambiar de momento su pareja de alfiles ya que bueno el alfil es muy importante defendiendo el peón de E4. Al fil B7 del prodigio Uzbeko que ahora sí está amenazando el peón central dama F3 defendiendo y G6 una jugada que bueno se usa mucho en estas posiciones para intentar evitar los avances de las blancas como F5. B4 aquí de Magnus Carlsen que ahora cambia del flanco de rey al flanco de dama caballo Cd7 y G5 bueno Magnus continúa aquí avanzando con su avalancha de peones caballo H5 de Abduzatorov que de momento parece tener todo controlado el caballo bien defendido y caballo D5. Bueno esto es una jugada brutal aquí de Magnus Carlsen y es que el cálculo que requería meterse en esta variante era fantástico aquí. De hecho Abduzatorov decide evitar complicaciones y evitar problemas y juega dama D8 que digamos es una buena jugada ¿no? Porque simplemente se retira y rehúsa el sacrificio de Magnus pero veamos qué pasaba si las negras se comían el caballo. Ojo era posible ¿no? Era posible. Aquí Carlsen tenía que jugar caballo F5 de nuevo sacrificando pero el otro caballo. La idea es que si las negras capturan pues ahora sí se van a quedar muy mal porque viene C por D5 tocando la dama, dama B8 por ejemplo y dama por H5 y bueno las blancas tienen suficiente compensación por la pieza debido a la pareja de alfiles. Es que fíjense que el alfil de B1 es mortal y el otro alfil no se queda atrás porque va a venir a D4 y va a dominar la otra diagonal negra. Ahora por eso quizá Abduzatorov dijo no yo evito complicaciones estoy jugando contra Carlsen me voy a D8 y no acepto ese caballo pero ahora Carlsen juega caballo por E7 eliminando la pareja de alfiles de su rival. Dama por E7, dama H3, Magnus sigue preparando el terreno para su ataque y ahora torre a E8. Esta jugada quizá no es la mejor en esta posición y es que bueno normalmente las torres en esta posición van en C8 y D8 aquí quizá era mejor torre FD8. El caso es que Abduzatorov no quiere alejar demasiado sus piezas del flanco de rey porque Magnus ya está amenazando llevar cada vez más piezas a ese sector. Por eso quizá juega torre a E8, torre C E1 de Magnus Carlsen, dama D8, caballo E2 y ahora E5. Otra vez aquí Abduzatorov quizá no hace la mejor jugada de la posición que era F5. Buena jugada para reventar el centro y bueno intentar abrir también la diagonal del alfil de casillas blancas. En cambio tras E5 Magnus juega F5 y es el quien sigue atacando. F6 por parte de Abduzatorov ya esto es una posición que se torna difícil jugar con las negras porque fíjense que se tiene que defender con los peones que protegen el enroque y eso siempre es muy muy complicado. Aquí Magnus juega dama H4 que quizá no es la mejor, es una buena jugada pero la mejor quizá era torre D1 ya presionando en D6. Tras dama E7 viene dama H4 y ahora las negras tienen que preocuparse de los temas en F6 y de los temas en D6. Pero bueno tras dama H4, torre F7 de Abduzatorov, torre D1, Magnus Carlsen finalmente ataca el peón de D6, dama C7, alfil D3, torre EF8 y ahora G por F6. Comienza a abrirse peligrosamente la posición por el flanco de rey pero quizá el peligro mayor es para las piezas negras porque el caballo está mal colocado en H5. Aquí la máquina prefería torre F2 para venir a G2, tras torre G7, bueno torre F1 y atacar por la columna F. Pero tras G por F6 que también es interesante, caballo D por F6, alfil H6 y ahora G5. Bueno aquí como les decía ya es muy difícil defenderse, la máquina proponía caballo G7 y tras caballo G3, B5 y atacar por el otro flanco. Pero ver esto en una posición en donde uno está siendo atacado siempre es muy difícil. Ahora tras la jugada G5, Magnus Carlsen juega dama por G5 jaque, rey H8 y alfil por F8. Las blancas ya ganan calidad aunque la posición sigue bastante compleja. Torre por F8 de Abduzatorov que amenaza a torre G8 clavando a la dama, caballo G3 evitando la clavada, torre G8, dama H6 y ahora dama F7. Aquí las blancas tienen ventaja pero cuidado con algunos trucos de las negras. Alfil E2 de Magnus Carlsen atacando el caballo y ahora caballo F4. Esta jugada es un error aunque no lo parezca, de hecho parece una jugada muy buena atacando el alfil, colocando al caballo en una casilla fantástica. Pero en realidad lo mejor era caballo por G3. La idea es que tras peón por viene caballo por E4 y bueno, fíjense en el alfil de casilla blancas. Espectacular allí, ¿no? Además se amenaza ya un torre por G3 y creo que las negras tienen suficiente compensación aquí. Pero tras la jugada, caballo F4, torre por F4 de Magnus Carlsen que no duda en devolver la calidad para sencillamente quedarse con dos peones. Y es que pues el noruego hace ver esto muy sencillo, ¿no? Aquí la máquina prefería alfil F3 defendiendo el peón que también era muy buena, tras caballo por E4, alfil por, alfil por y torre por D6. Y bueno, la invasión de las piezas blancas debe ser decisiva. Pero tras la jugada, torre por F4, peón por y dama por y bueno, aquí las blancas técnicamente están ganadas, ¿no? Son dos peones de ventaja. Abduzatorov recupera uno con caballo por E4, pero ahora rey F1. Parece que las blancas van a simplificar la posición. Dama G7, F6, aquí era mejor quizá dama E3. Aunque tras caballo por, H por, dama por, dama por, torre por y torre por D6, pues el final debe estar ganado igual para la blanca, ¿no? Ahora, tras la jugada F6, caballo por F6 y rey E1. Esta sí es una imprecisión de Magnus Carlsen que debía jugar ya dama por D6 para mantener la ventaja material, ¿no? En vez de eso, tras la jugada rey E1, Abduzatorov juega dama E7. Un error aquí muy grave por parte de Luzbeco, ¿no? Que aquí debía jugar torre E8 clavando el alfil. La idea era que tras torre por D6, pues viene caballo E4. Y de nuevo, las negras tienen mucha compensación aquí por la actividad de sus piezas. En cambio, tras dama E7, dama por D6 de Magnus Carlsen, dama G7 de Abduzatorov. Por supuesto, si se cambia la dama, viene torre por y se va a caer otro peón de las piezas negras. Pero igual, tras dama G7, dama por B6, se cayó el peón. Torre E8, torre D8, simplificación. Aquí Carlsen hace ver sencillos los principios. Torre por D8, dama por D8, jaque, caballo G8. Y ahora caballo F5. Bueno, aquí ya las negras están totalmente perdidas. De hecho, Abduzatorov juega dama C3, el último jaque. Carlsen juega rey F2 y la partida se acaba. Va, porque sencillamente se amenaza dama D4 cambiando las damas. Y bueno, ya son dos peones de ventaja, lo que es más que suficiente para ganar en esta posición. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Como les comenté, pues Magnus Carlsen ganó el match relativamente fácil. Y es que ganó la primera, en donde le dio una lección fantástica a Abduzatorov. En una partida que estaré subiendo más adelante, así que muy atentos. Y en esta segunda, pues vieron que ganó simplemente simplificando. Cuando yo tenía material de más. La tercera fue Tablas, tras lo cual, pues Magnus gana este primer match de la final. ¿Qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas que quedan todavía de este torneo. Porque recuerden, mañana vuelve a jugar Abduzatorov contra Carlsen. Y Turrizaga, en el duelo de la repesca, se tiene que enfrentar contra Wesley So. Así que, muy buenas partidas por delante. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.